...canta junto a Vizahí y también a José Miguel que hace el rapeo. Una canción completa. Sí, exacto. ¿Listo para empezar? Sí. Por favor, adelante. Juliana de TLG. Esta noche se las regala para todos ustedes el ISF. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte le cuento las palabras de mamá, pero como la quería, nunca la quisiera escuchar. Que no confiara en ti, que tu amor me era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No era nadie al conocerte, que di mi nombre y apellido, belleza que no tenía, me sacrificó por ti. Porque, porque estaba ciego y mira cómo me pagas, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. Ahora comprendo que fui un hijo desobediente, que mamá tenía razón, pero lloré inocente. A los 17 años, cuando una pasión te ciega, aunque eso no me pasó a mí, eso le pasa a cualquiera. Creo que no soy el primero que una mujer engañó. Y aquí está todo domingo, quedé tu amor esperando hasta ayer que me contaron que con otra te has casado, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. Después que te di todo lo que deseabas, me crea porque me paga y mira cómo me pagas, tú eres una despiadada, tú eres mala. Aléjate, no vuelvas, no quiero más, mala. No quiero saber más de ti, mala, Juliana. ¡Qué mala eres, Juliana, qué mala eres! Juliana, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, ay, Juliana, ay, qué mala eres, ay, Juliana, ay, Juliana. ¡Fuerte ese aplauso para este frío iniciando esta gala de jueves! Gracias a todos los bailarines también. Gracias, José Miguel. Gracias, chicos. Gracias, Eliezer también. Ella avisa ahí también, completo del grupo. Vamos a preguntarle a nuestro panel, porque aquí se armó toda una fiesta, Eliezer. ¡Fiesta total! Estoy cansada de tanto bailar. Me tocó bailar Dieguito, aquí estaba bailando Marian, está Jennifer, realmente la pasamos muy bien. Eliezer, avisa ahí, nos hicieron pasar un momento increíble. Y bueno, también aquí José Miguel apoyándolo siempre. Nos divertimos mucho, Eliezer. Gracias por regalarnos esta canción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliezer. ¿Qué te parece de compartir escenario con tantos artistas? Es un honor, quiero agradecer a cada uno por venir a apoyarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, por favor.